La cúpula tiene un poco más de seis años, pero en el 2017 hubo nóminas únicas porque por una triquiñuela eliminaron a todas las nóminas opositoras y corrieron solos, sin ningún tipo de competencia. Entonces tomaron el control total y absoluto del partido. O sea, hay cero oposición dentro de la estructura del partido porque en el 2017 eso sucedió. Pero se intentó plasmar el mismo proceso para que hubieran casi que nóminas únicas. Es lo que le decía hace unos minutos, logramos sobrepasarlo positivamente. Ahora estamos en una contienda, pero una contienda llena de triquiñuelas. ¿Qué triquiñuelas hay? Cuando me dice esto, ¿a qué se refiere básicamente? Para que también la ciudadanía pueda entender, ¿no? Bueno, la última, pues vamos a hablar de la última, porque si me voy para atrás esto es un rosario. Padre. La última ahora es que el tribunal electoral, por el boletín, estaba llamado a poner a los presidentes y secretarios de las mesas de votación, que es donde sucede todo al final.